La inversión fija bruta repuntó al cierre del año pasado luego de tres meses consecutivos a la baja, producto del incremento del gasto en maquinaria y equipo así como en construcción, revelan los datos más recientes dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. La inversión fija bruta, que representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción, reportó un incremento real de 4% en el último mes de 2017 frente al mes previo, con cifras ajustadas por estacionalidad. Por componentes, los gastos en construcción crecieron 4,4% en diciembre de 2017 respecto a noviembre. La inversión en construcción residencial y no residencial reportaron un aumento mensual similar de 2,6%, respectivamente. Por su parte, la inversión en maquinaria y equipo total reportó una alza de 2,7% en términos reales en diciembre pasado respecto al mes precedente, según datos ajustados por estacionalidad. Mientras el gasto en maquinaria y equipo de origen nacional aumentó 1,8%, el de origen importado creció 4,3% en el mismo periodo. En su comparación anual, la inversión fija bruta aumentó 0,3% en términos reales en el mes de referencia. A su interior, los gastos en construcción se elevaron 2,6%, en tanto que los de maquinaria y equipo total disminuyeron 1,4% con relación a los de diciembre de 2016, el Universal RDL MV6 de marzo de 2018. ¡Suscríbete al canal!